En el hogar del lanzador camagüeyano Yariel Rodríguez prácticamente no se durmió en la jornada de este 15 de marzo. Cada lanzamiento, cada strike, cada bola despertaron alegrías y tensiones durante las entradas lanzadas por el gallero. Bueno, mi hijo estaba, sí, se veía algo tenso, son jugadores profesionales, también son muy disciplinados, pero bueno, él logró salir, poco a poco salió. Pienso que lo hizo bien, a pesar de su descontrol en el sentido de tratando de engañar a los bateadores y los metí en conteo y no los pudo engañar por la educación que tienen esos peloteros en el home. Lanzó Yariel Rodríguez casi la mitad del partido y al momento de abandonar el montículo se fue sin decisión. Sí, el Clásico Mundial es una de las actuaciones más grandes de un atleta y más un deportista cubano. Y la trayectoria de él como deportista fue incómoda y muchos pensaron que no llegaba y miran dónde está. Como en cada rincón de la isla y fuera de fronteras, la celebración no se hizo esperar luego de la victoria. En Camagüey, el camarógrafo Lianni Sedeño y Roberto Carlos Serrano para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Camagüey, el camarógrafo Lianni Sedeño y Roberto Carlos Serrano para el Canal Caribe. El camarógrafo Lianni Sedeño y Roberto Carlos Serrano, Televisión Camagüey. Fue Roberto Carlos Serrano para el programa Tiempo. Fue Roberto Carlos Serrano para el Canal Caribe.